Música Yo estaba compartiendo el domingo en la mañana y cuando voy para mi casa me esperan una muchacha, tres muchachas me están esperando por mi casa cuando voy, un burujo con una, hay puño viene una de ellas, viene la aniquelada y me agarra y me corta la cara y viene la otra, la hermana que se llama Dilene y me entra botellazo también entonces yo creo que se haga justicia ¿Cuántas mujeres en total te atacaron? ¿Qué generó todo esto según tú? Nada, por nada ¿Dónde fue eso entonces? En Camino Vecinales Camino Vecinales Dime algo, supuestamente todo esto pasó porque tú días antes había herido a una de ellas No, lo mío fue domingo y yo no sé de nada de cómo están hablando ¿Qué pasó ese domingo entonces contigo? Ese domingo fue que ya me cortaron Hay dos domingo fue que ya me cortaron Entonces, ¿qué tú piensas que pasó ahí? ¿Por qué esto? Yo no sé ¿Y ahora qué está pasando luego que te hicieron eso? Nada, hay uno, un tal meme que tengo pruebas el tal meme, marido de Verónica amenazándole a la hermana mía, amenazando a mí ella pasó por mi casa con una pistola una hermana de fuego ¿El marido de una de las hermanas? De una de ellas, averiguando dónde vive la hermana mía ¿Y entonces? Nada, que yo quiero a las autoridades que se haga justicia que me digan eso porque está yendo a mi casa yendo a mi casa cada rato a ver si usted va a poner a mi familia ¿Tú temes que te ocurra? Claro, pues yo tengo una niña y la hermana mía tiene una niña recién nacida que lo que tiene son seis meses ¿A quién tú responsabiliza entonces? A Meme y a Verónica y a Adileini y a La Niquelada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!